El principal objetivo del tratamiento fitosanitario es que el producto pulverizado alcance la vegetación y solamente la vegetación. En las aplicaciones sobre cultivos arbóreos, si parte de la nube se dirige por encima de los árboles, se pierde por deriva y evaporación. Si se envía por debajo de las copas, se pierde directamente en el suelo por escorrentía. En estos casos en los que el equipo está mal ajustado, puede llegar a perderse más del 70% del producto pulverizado. En los pulverizadores para tratamientos foliares, las boquillas deben poder cerrarse u orientarse de manera que permitan ajustar la nube de pulverización a la masa vegetal. Hemos de tener en cuenta que los equipos trabajan dentro de las filas de árboles y por tanto las nubes de pulverización deben ser iguales a ambos lados del pulverizador, de modo que la distribución de las boquillas debe ser idéntica en los dos lados del equipo, el mismo número de boquillas abiertas, en la misma posición y orientación, y de la misma marca y modelo. Para asegurarnos de que la nube de pulverización está ajustada correctamente, se lleva el equipo a la parcela objeto del tratamiento y se coloca dentro de una fila representativa de la vegetación que hay en la misma. La persona que va a ajustar la nube se coloca detrás del equipo a cierta distancia e indica al tractorista que, sin mover el tractor, conecte el equipo para que pulverice a la presión de trabajo y a la velocidad de aire a la que se realizarán los tratamientos. Esta persona ha de fijarse en que las boquillas dirigen el chorro hacia zonas por encima o por debajo de la copa. También ha de fijarse en que la distribución de la nube hacia la vegetación sea homogénea, es decir, que las gotas se reparten de igual manera por la vegetación, no todas hacia la parte superior, central o inferior de la copa, ni que dejen huecos y mojar adecuadamente. Una vez observada la nube de pulverización, debe indicar al tractorista que desconecte el equipo y a continuación corregir los errores que ha observado. Para ello debe cerrar u orientar aquellas boquillas que no dirigen el chorro adecuadamente. Esta operación se repite hasta comprobar que el ajuste de la nube es correcto. En general, los portaboquillas llevan un sistema antigoteo y las boquillas están totalmente cerradas cuando el portaboquillas está perpendicular al dispositivo antigoteo y están totalmente abiertas cuando el portaboquillas está paralelo a este dispositivo. En los puntos intermedios el paso del líquido está parcialmente abierto, lo que hace que no llegue a la boquilla el caudal que le corresponde. En algunos equipos los portaboquillas tienen un sistema que permite el cierre individual de cada boquilla. Para orientar las boquillas debe girarse todo el conjunto portaboquillas antigoteo hasta que la boquilla quede en el ángulo que se considere adecuado. Si solamente se mueve el portaboquillas, como hemos dicho anteriormente, el paso de líquido queda parcialmente cerrado. Algunos conjuntos portaboquillas antigoteo modernos permiten girar ligeramente de 20 a 30 grados el portaboquillas respecto al antigoteo sin cerrar el paso de líquido, por lo que es muy importante saber qué sistema lleva instalado nuestro equipo. No debemos olvidar que la configuración de las boquillas ha de ser simétrica y por tanto en ambos lados se deben cerrar las mismas boquillas y las que están abiertas deben estar orientadas en ángulos opuestos. Para ello usaremos un portaángulos. Gracias. 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 Gracias.